DJ Tone Baila Me Ay Ay, 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 ay Baila mi gogo dan Brinca como tal san Me encaramu arriba de tu pe Como como un flan La bola se me un flan Claro que se me un flan No quita jamás que no como que son un flan Y no es de los palos de Haciendo un comote de ella Por donde ven Con VIP, un VIP Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonrían las pieles de M.D. En un B.A. Dick, bitch Suck my dick My dick, 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 dick Un culo bendecido Me dice mami Tú eso es mío Lo despierto si estás dormido Dándome a M Como Ah 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 Ah